Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Walking Dead y estamos aquí en el episodio número 3 para comenzarlo y como dice aquí, en camino del peligro, pero antes vamos a ver lo que pasó anteriormente Anteriormente en The Walking Dead, pues ya recordamos esto que tuvimos que elegir entre el sobrino o el tío Este tío está perdido, no sabemos dónde está, esta es una hija de su madre que por cierto sé quién es, en el capítulo de los 400 Y el chico este murió porque nosotros no hicimos nada y bueno, pues lo que viene siendo el zombie le dio un besito bueno Aquí vienen los malotes, que no sé del todo si son malos, malos, obligatorios, aunque tienen toda pinta Este tío está muerto, ¿por culpa de quién? Por culpa de Kenny que disparó Tassen, yo la verdad es que quería buscar a Luke porque Luke estaba perdido Así que nos han llevado a todos supuestamente al campamento Y ahora mismo no sé qué hacemos aquí mirando a un árbol o a una polilla En un árbol, es que no lo sé Parece que tenemos algo de libertad o qué, no, 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 ¿por qué quieres cogerla? O sea, no Bueno, pues venga, si me lo dice el juego, pero eso es decidir Ah, estaría haciendo pis Vale, acompañando A ver si ella dice que sí Vale Es que... En episodios anteriores se mosqueó un poquillo porque la tuvimos que cuidar Y nosotros lo ocultamos un poquito ¿Qué quieres que me largue? ¿Qué quieres que me largue? ¿Alguien te ha enseñado eso? ¿Dónde están tus maneras? Vale, eso ya nos mola Algún día fallarás Y cuando falles yo estaré ahí Y la de la caja también Y la de las gafas se asustará más que yo Y más que tú también Pero bueno Sí, sí, sí Sí, ahora cariñosa, ¿no? La peli roja Hija de su madre Y yo porque no caí ¿De quién era? Pero bueno, aún así, aunque hubiese caído Le hubiese ayudado Porque los demás no sabrían quién es ¿Estás bien? ¿Qué diablos lo hizo con ti? ¡Hey! ¿Te te asustó? ¡Hey! ¡Hey! Las cosas se van a poner más tensas De lo que ya están Y eso mola Episodio 3 En camino del peligro Y aquí está el más peligroso Bueno, tenemos un poco el cachete colorado El otro, lógicamente Aunque no se vea muy bien Y sigo sin saber quién es la de los rizos Ya sé que me habéis puesto en los comentarios Que es la del episodio 400 Lo he visto de nuevo El episodio No entero completo O sea, saltándome un trozo y demás Porque no tengo mucho tiempo Y... Madre mía No la encuentro en el episodio de los 400 En cambio Sí he recordado los demás personajes Casi todos Como por ejemplo La pelirroja esta Que me ayudaba a levantarme ¿No? Hace un momento Y no sé si esta La... Ahora os cuento Como que no hay nada Tenemos las gafas de la niña Algo filoso Ya lo he dicho Las gafas de la niña A ver, al lado tuyo Tienes a tu hija Con unas gafas de cristal Subnormal Y aunque sea de plástico Aún así cortará Si se rompe, lógicamente O sea, aquí Aquí la peña no tiene cabeza ¿O qué? Porque si se quieren soltar Se pueden soltar Cierto modo Tiene razón Pero tampoco nos va a matar Porque estamos vivos Y ahí También tiene razón Walter murió Por su culpa Creo que la tía esta O sea, la negra O sea, la negra Ahí ya está También lo que se puede hacer Es deshacer Y... Será una buena idea Ahora lo cuento también No, no, no Abandonó Luke No nos va a matar Al menos no a todos Es más No nos matará A no ser que sea necesario Por algún motivo No, no te va a salir bien No te va a salir bien No te va a salir bien Confío en tu locura Este es un mal plan Eh, a Kenny lo recordará Ya me está poniendo Eso que me pone Los nervios Coño, ya sé Que Kenny lo va a recordar Coño, para eso Estoy jugando a este juego Joder El que no va a recordar Nada va a ser Kenny Del porrazo Así que no sé Si lo va a recordar O no Carne fresca Ñam, 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 ñam Eso decían Los de La primera temporada Del granero Qué recuerdos Ah, vale, vale Ahí está la negra Que yo creía que era Vale, perfecto Es que estaba en duda Esta negra Que tiene La cabeza Bueno, nos han dado cuenta De que estamos desatados No lo he leído La negra Que tiene el arma Esta De la izquierda Recordá que estaba En el capítulo De los 400 Buscando a Peña Y yo por un momento Pensé Bueno, pues será A lo mejor La embarazada Pero no Finalmente entonces La embarazada ¿Por qué coño me suena? Si no Pues me sonará Porque sí Lo que decía también Antes Que Lo que quería decir Es que Lo que podía hacer Kenny Es desatar a todo el mundo Y simplemente No mostrar resistencia Simplemente Dar confianza Lo ve Porque Kenny además Está desatado Y nadie se da cuenta Creo Es que tampoco he leído Mucho los diálogos Ven No, relájate Supongo que aquí veremos Volverá Supongo que volverá Lo que necesitas saber En serio Odio lo de Sarah Lo recordará Coño Me molesta un montón Nota Parece que se ha aprendido todo Madre mía Como Mira vamos a hacer Grupo de terapia Terapia en pareja Terapia en solitario Bien Terapia en solitario Tampoco ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, por lo menos sabemos que es bueno Esperemos que sea 10 Porque si no tendrás Sería un paquetillo la verdad Madre mía, madre mía, madre mía Que se está poniendo aquí a hablar Lo nunca visto El mudo No me han explicado nada De por qué cojones estamos aquí Ni nada ¿Qué hora tienes? Ah, no Estará hablando con el malito Con el malo, vamos Bueno, malo, no sé Es que si tiene pinta de ser el malo Porque con lo que está haciendo ¿Y este? Ah, dormir Ok, eso es Mike Quiero verle un poquito mejor la cara Y no se limpia la cara o qué Los invernaderos Empieza a encajar todo lo que viene siendo el episodio 400 No, no se limpia la cara, no se limpia la cara Pero estoy empezando a ver lo que este lugar ofrece Lo que hice antes y con el accidente Es solo mucho más importante ahora Se siente más como una prisión Bueno, eso es una atitud muy negativa Pero es verdad Porque madre mía Los barrotes Al aire libres ¿Podrían entrar zombies? Bueno, no sé si entrar Pero Bueno, no sé si Yo también estoy seguro Yo también estoy seguro Ok How did I get that water over by the benches? Ah, that didn't go as planned You should've actually made a plan ¿Qué es lo que ellos no quieren saber? ¿Qué es lo que ellos no quieren saber? El troy ha ido por ahora. Esta es nuestra oportunidad. No te preocupes con Reggie. Voy a ir por un interferencia. Porque es cuando más control... Controlado estará. Bueno, sí, los zombies técnicamente... No nos van a ver mucho, pero es que aún así... No, de todas formas, parece que hay como una especie de campamento más afuera. O sea, que es como una ciudad... Vale, perdonadme por el cortecito, pero ya sabéis que no vivo solo. Y hay algunas veces que me interrumpen y no hay más remedio. Vale. No me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Que esto es como una especie de ciudad, o de fuerte, o de lo que sea. Y la jaula, o la prisión, está dentro de él. O sea, que aunque salgamos... O sea, que los zombies no van a estar fuera. Estarán mucho más afuera. Bien, y... Y ya tengo algo de idea sobre a qué nos estamos enfrentando. Pero muy poquito, pero ya estoy entendiendo bastante lo del episodio 400. Y supongo que veremos algunos más, como los de la cárcel, que se escaparon. O sea, de que iban en el autobús para la cárcel. Luego había otro más. Bueno, había unos cuantos más. En fin. Vale, teníamos que buscar cosas. Perdonadme. Pero es que no me acordaba ya de lo que teníamos que hacer. Vale, tampoco es que me haya ido fuera una hora. O sea, han sido cinco minutos. Pero mi memoria es débil. Se ve débil, vale. Sí, se ve débil. Pero débil, ¿para qué? Para recogerlo... Bueno, simplemente yo creo que... Romper un palito, que intentar tirar los barrotes serviría. Pero vamos. Que ya digo yo que esto no va a servir mucho, ¿eh? Y esto también será bastante débil. Y ya está. Está hecho para que no veamos, ¿no? ¿Para qué? Que es un poco absurdo que lo tendrían que poner desde fuera, ¿no? Porque si yo quiero ver un poquito mejor... Lo quito y ya está, ¿no? Yo, en mi caso, pues necesitaría un palitroque. Bueno, tú no estás haciendo nada malo. Así que... A ver esto, ¿qué es lo que es? Hmm... Tenemos ahí una escalera. O sea... Pero si ya podemos escaparnos, joder. Aquí tenemos una maldita escalera, tío. O sea... Bueno, supongo que estará acá... Tapada... Bueno, es que no sé. ¿Qué? ¿Y esto? Esto no sirve para nada. O sea, prefiero la escalera. Porque si llego aquí, llego también a la escalera. Así que no me times. A ver... Por otra parte, ¿qué más tenemos? Parece que no mucho. A ver esto qué es lo que es. Supongo que no podré subirlo. No. No. Clementine, por favor. Me he preguntado muy bien. No quiero que... ¡Hey! ¿Qué diablos está haciendo? No. No. Nada. ¿Sabes, niños? Ellos aman... No escuchar. Buen trabajo, Reggie. Esto es una verdadera discapacidad. No tengo que decirle a Bill sobre esto. Por favor. ¡Vale! ¡No seas así, hombre! ¡Cállate tu boca! ¡No te sé! Es que no lo entiendo muy bien. ¡Papá! ¡Oh, ya te has cagado ahora! Bill va a escuchar sobre esto. Creo que ya la cagaron. Pero si no ha hecho nada. ¡Papá! Él estaba intentando ayudar. Ella es solo un niño. ¡No nadie está hablando con ti, indígena! ¡Hey! ¡Está bien! ¡Yo soy indígena! ¡Todos salgan! Algunos de estos chicos no están demasiado fuertes en dejarlo. Nosotros es para descubrir un camino fuera de aquí. ¿Estás listo? Es tu decisión. ¡Tengo que probarlo! Lo harás bien. Ahora, un poco de dormir. Necesitaremos. De momento... Es que... También está la opción de quedarnos, ¿no? Y saber un poco el porqué estamos aquí. Pero la co... Este tío se la va a ganar, ¿eh? O sea... Sí, sí. Me vas a matar, claro que sí. ¡Que soy la protagonista! ¡Que soy invulnerable! Eso no se ha enterado de qué va el guión. Ah, amigo. A lo mejor es una medida de seguridad. No. No, estamos monitoreando la situación. Ahora... Hay algunos chicos que podrían estar cansados de lo que sucedió y cómo se fue. Bueno, eso es todo en el pasado ahora. Bueno... En el pasado, pero no en el olvido. Algunos de ustedes son miembros que se acercan. Pero saben que puedes encontrar la salvación aquí. La vergüenza. La vergüenza. Por demostrar tu valor. Por lo que probablemente será un trabajo difícil. Reggie se acercó la noche, pero... Eso no significa que debería perder la esperanza. Hoy será un test para él. Así que todos le deseamos el mejor de suerte. ¿Cómo te dormiste? ¿Cómo qué? Tía, o sea, ¿esta tía tonta o qué? Lo siento, señor. No, no. Eso no va a cortarlo. No puedo tener este tipo de comportamiento en el día uno de tu reforma. La disciplinas ahora, Carlos. ¿Cómo estás? A ver... No. Se dice una vez. ¿Qué vuelve a interrumpirse? Se dice otra. Y si vuelve a interrumpirse... Si vuelve a interrumpirse, toman medidas. Pero no a la primera, joder. No, la verdad es que no. No, la verdad es que no. Me recuerda mucho a Piratas del Caribe. A ver... Eh... Venga. Aunque te haga otra... Carlos lo recordará y ahora me tendrá más manía todavía. Jeje. No, no. Arderá más tiempo. Arderá. Dale un cachete. Un cachetazo. No, no. Me voy a callar. No, no. Arderá más tiempo. Dale un cachete. Un cachetazo. No, no. Me voy a callar. No, no. No, no. No, no. Pares. No, no. No, no. No hay más. Debería estar ahí. Vale, eso es para bajar comida, supongo, ¿no? ¿O qué? En un principio pensé que era Por si venían los zombies, lo bajaban Ah, amiga, esa chica es la de los... Esas dos chicas son las de los capítulos La que mató, la que tuvo que matar Estará también el calvo que ordenó matar a... Ah, no, claro, el calvo no está porque se fueron Vale, el calvo no está A recargar cartuchos, qué divertido O sea, ¿qué te podría matar yo ahora mismo, no, mujer? La pregunta es ¿Y por qué continuaste? Es culpa, es que es culpa tuya Sí, ya sabes, es que encima ya lo sabía ella, seguro Sí, puedes cambiarlo ahora No, 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 ¿enojada contigo o no? Estoy tranquila A ver las opciones que me dan Porque estoy buscando una muy interesante Pues no, me iba a decir que se rebelase entonces O que nos ayudase Libertad condicional No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Nunca he ido a la prisión No digas a nadie Estoy tratando de mantener una reputación difícil Estaba pensada ir Cuando Luke y Carlos y todos ellos Estaba planeando de ir también Bueno No intencionadamente Bueno, sí, intencionadamente Qué cojones No físicamente Pero sí hizo que a él Que fuesen atacados Como si Vas a un campamento Te pones a disparar Se acercan los zombies Y los zombies matan a todos los del campamento Pues claro No ha sido tú la que lo han matado, ¿no? Pero tú has sido lo que lo ha llevado Esta no sabe nada, ¿eh? I mean Y no es fácil mantener un grupo Este grande Y protegido No me enamoré de esa posición Figuré que eso Debería que alguien Estaba un poco estresado No me defrago Lo que hizo Eso fue Yo vivo Porque de él Eso es solo un fact No creo que Que realmente lo respete No es eso Solo tengo simpatia Por el hombre Incluso que a veces Es difícil Para él Hacer lo mismo Debería haber dicho Que estaba muerto Mejor, la verdad Porque a lo mejor Lo empiezan a buscar Estoy segura Debería que está bien Oh, casi me olvidé Lo grabé Lo grabé para ti ¿Eh? ¿Qué piensas? Lo encontré en el barco En el barco Creo que podría ser Para escane Tengo que esperar Para saber No hay alguien Para conseguirlo Para conseguirlo Sí, es genial Me gustó Me gustó Bueno, me gustó Pensaba que era hermoso Pero no sabía Lo pensabas Lo pensabas Lo mejor Cuidado Yo creo que Algunos de los que podrían ser delante de ese cool Jacket de tu Oh, ahí está A ti esta Se cree Rambo O algo Por el radio Pues muy bien Que hay alguien Que está llorando Y a lo mejor Es la amiga De las gafas Aquí está ella Con la gafa Siempre limpia Quiere, quiere Que te abraces Buenísimo A ver Le han obligado Muy bien Habla como yo ¿Por qué las personas Tienen que ser tan malas? Como, incluso cuando Estoy muy mal No quiero Hacer a nadie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, lo entiendo Reggie está en charge ¿De acuerdo? Escúchale a él Cuidado Sí, No hay problema Tavia Vamos a escucharle Para que no se meta Mucho en problemas Tavia Tenemos que hacer un buen trabajo, chicos El campo está contando en nosotros Vamos, Te mostraré ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil Es muy fácil Oh, y aARD Y, a bad O, de colegas Bill me dijo This morning Por lo que Te hiciste El tiempo Estaba Lo estoy No Pero Pero ¿Por qué Por favor 출me Me Hoy Estoy En la La Segunda En la Ok Entonces Pico Ok Estuvo de mierda No me da tiempo a leer todo y a responder Lo siento, pero es culpa del diálogo La sienta un poquillo más Me cae bien, me cae bien Vale, a ver Ay, qué pena, creía que no iba a dejar interactuar Y que íbamos a poder cortar el tallo completo Y así, joderle Pero no, se ve que no A ver, a ver Tenemos unos cambios de cara, así un poco Venga, vamos a ayudarle ¡Pabila! ¡Pum! Uno menos Ahora te toca a ti, venga A ver, no es complicado Vale, ya quería que le iba a lidiar Vale, a ti a esta va a estar aterrada No Lo siente Los... es que... ¡Ah! Reggie Sí, Bel ¿Qué pasa aquí? ¡Bel, son nuevos y yo con mis brazos! ¡No es fácil! ¡Tengo un brazo! ¡Tengan, tengan, tengan la mierda! ¡Bienes que necesitan una explicación para esto! Sí, que necesitan más tiempo ¡Bil, por favor, por favor! Parece que me estás a dar una excusa Cuando me pedí una explicación A ver, le voy a echar las culpas a Sara Porque es gilipollas Ya estoy harto yo de... No, esto no es tu culpa Habíamos hablado de esto, Reggie ¿No? Pero solo no lo entiendes, ¿no? ¿Entiendes? Yo... ¿Por qué no las chicas esperan fuera? Reggie y yo Tengo algunas cosas para hablar Esto, pregunto ¿Esto hubiese salido bien De alguna forma? Porque a mí me huele a que no Porque si yo hubiese estado trabajando en mi sitio Ella no hubiese estado haciendo nada Por lo tanto Las mismas culpas, ¿no? ¿Qué hace? Que no se va a tirar Tampoco es tan retrasada Espérate que el que se va a tirar es este Bueno, se va a caer Ah, no Hijo de puta, tío Hijo de puta Hijo de puta, tío El notas estaba muerto, ¿no? ¿A que sí, señores? Joder, en serio Este tío me lo voy a cargar No lo siente No sé qué coño le estará diciendo A la de las gafas Un largo trecho Pero más corta será la vida Del capullo este Para mí también es fea Pero bueno No, no fue un accidente Vale, lo intentaremos A ver ¿Qué pasa Durante el camino? Hey, Troy Clint va a tomar a los chicos Un poquito Bien Y ahí están Esparcidos También le podían decir Que se asomase un poquito Muy bien Sigue los cables Sigue los cables Pues perfecto Nos lleva al sitio este Una zapatería ¿Qué es esto? Tiene pinta Y esto la verdad Es que no Que sea muy Muy seguro Joder Joder A ver El negro este Puede ayudar Porque no No sé el nombre Creo que esto Creo que esto Lo cortará Del tirón Que si Hola ¿Qué cojones? Pero bueno Yo lo cogería Desde más arriba Para tener un poco más Un poco falso Esto Pero bueno Uh, cuidado Una pared salvaje Ha aparecido Mira Genial Ya me estaba dando Mantén izquierda Vale Hola A que no me pillas A que no me pillas Vale Levántalo un poco Y ahora le estrujas Con los pinchos Vale Aquí Aquí Vámonos Y círculo Muy bien Ahí está Y ahí está Sí señor Se sabía Claro Tampoco Era tan claro Que se clavase Creía que iba a tener Yo que hacer presión Venga 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 El martillaco El martillaco Y Boom Una menos Bueno Una menos no Porque se irá sintiendo Las piernas Aunque parezca que no Pero que hace Nada Ya tengo complejo De ley Me cago en todo Tuve mucho tiempo Con él A ver Ahí está Un destornillador Siempre es útil Y más si tienen hambre Venga Así por lo menos No me va a poder morder Es imposible Eso es bueno Y ahora Yo me iría Cagando leches Si pudiese Vale Perfecto Ojo Porque tenemos ahí Al nota este Que nos ha salvado Hombre Tú tienes un arma Y no has puesto Esto seguro Y tú eres más o menos Encargado de asegurar Todo Así que ¿Por qué no nos Haga? Kenny está demasiado Tranquilo ¿Por qué Kenny No le agarra Tío o algo? No entiendo Es que esto Es que esto es muy Inseguro Guillo Inseguro no puede ser Y mi pregunta es ¿Dónde cojones Han aparecido? O sea Es que no tiene sentido Alguno Porque entonces A ver Si han aparecido Significa que esto Estaría levantado Y si esto Estaría levantado O se habría tirado En el momento Que yo entré Eh Coño ¿Por qué sigue habiendo Zombies? Deberían estar todos aquí ¿No? O sea No tiene sentido Alguno Pero es Da igual Estoy acostumbrado A este juego ya Ah En fin Muy bien Joder Que susto Vale Tranquilidad No, no, no No van a hacer daño Este tiene Ahí está Tiene que ser Luke Venga Vamos a abrazar Como que niña A mi no me llames Niña Que yo tengo un nombre Brujo la cara Si Espera Pero si no hace nada ¿Verdad? Heard folks talking about that But that ain't sold Okay, it's gonna hit this place I know it is Now I don't know when But it's coming And it's gonna be soon See, I've been looking for places To get you all free But I haven't been able to find anything yet They plugged up all the holes we used And we got out Are you feeling okay? No No, I mean Yeah Yes Sorry I just could use some sleep You know Hard to rest When you think Lurker's about to get the jump on you At any moment But yeah Yeah I'm fine Okay, don't worry about me It seems dangerous Well, the whole situation's dangerous But, well We're in it now That's what we got We just We just need a plan No way to get you And everyone Luke Oh, sorry Sorry Shit Okay, Troy ain't gonna like you being late Listen, Clem I need you to meet me here tomorrow About this time Because I need you to get me One of those radios, okay Do you think you can do that? Just one of those walkie-talkies I just need to be able to tell you all What's going on with them guards You know, I'll figure out the schedule The patrols are on I mean, they're on the place But I can keep an eye on them For you all from out here Look, we ain't gonna be able To shoot our way out of here So we gotta be careful We just gotta be smart Okay, we got a plan Where do I get one? I think they keep them in the stock room I ain't completely sure though Just keep your eyes out for the charging station They put most of them back on there at night Remember You meet me here tomorrow I'll try and be here around this time But if I ain't Just wait as long as you can Because I really need One of those radios And just let everybody know I'm alright Okay Vamos que si tampoco te encuentro Puedo dejar siempre Go on Get out of here Puedo dejarlo siempre I don't know Escondido ahí Detrás de la De la encimera, ¿no? Okay, let's see Creo que me voy a tener que guardar un poco Las palabras La verdad A verdad Que vas a tener que guardar un poco Que